Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mandorra de Pacheco Aquí estamos en este town de Zedz, está aquí ya con nosotros, está Chemi Y vamos a jugar la partida prometida a tres jugadores Ya tenemos nuestros personajes, a mi me han tocado dos, no sé por qué, pero bueno Porque a ti te dan dos como los donos A mi me dan dos donetes, si yo tengo al serie y al alcalde Hernández Que llevan a los que manejan, eh Si, yo tengo los dos poderes ¿Es un serie corrupto o no? Eh, no, pero es un alcalde corrupto Muy bien Bueno, claro, eso es uno, sí, bueno Yo soy el señor Johnson, aquí el granjero del pueblo Y llevo a los civiles heroicos, las furias de Farmingdale Que son unas patinadoras Muy bien, pues yo llevo a la capitana pietra, a la militar, ¿vale? Que yo tengo en suyo buena en ataque a distambre Vale, yo tengo liderazgo que permite dar acciones a los civiles, ¿vale? Eh, civiles o refugiados Eh, aquí no hay refugiados Vale Y luego el alcalde, mola mucho porque tiene un montón de cosas Dice, tiene lo primero que añade más una estirada de búsqueda de otra unidad de jugador Que realiza en el espacio de ciudad o en el centro de la ciudad Así que eso mola mucho Luego tiene control de tráfico que dice entrar en el centro de la ciudad cuesta cero puntos de movimiento ¿Vale? Porque no hay coches Y la acción de Ciudadela Que una vez por fase de acción Puedo usar mi ficha de acción de Ciudadela para dar otra unidad en el centro de la ciudad Un ataque con arma de fuego Bueno, esto por si se acerca Y Discurso Motivador Una vez por partida Puedo usar la ficha de acción de Discurso Motivador Para dar un inspirador de discurso A cada otra unidad de jugador en un espacio de ciudad Eh, recibe una acción gratis inmediatamente Coloca la ficha de discurso, vale Muy bien, eso es cuando... Medidas desesperadas Si Pues nada, bueno Pero también cuento un poquillo Yo lo que puedo hacer es En principio Yo tengo a dos espacios muy fuerte Porque tengo una fuerza 4 ¿Vale? Para poder atacar a dos espacios a distancia Y pues yo puedo también fabricar munición Es decir, si no tengo munición Las haría dos acciones Y yo podría directamente disparar con esto, ¿Vale? Luego pues aquí en vigilancia es Después de atacar con arma de fuego Puedo retroceder un espacio ¿Vale? Para intentar siempre Eh, tener como ese espacio de dos Yo lo puedo intentar Yo soy un rapiñador Entonces lo que pasa es que cuando busco Es muy bueno Eh, tiro dos dados en vez de uno Entonces tomas probabilidades de encontrar Y aquí vemos un poco la tabla de búsqueda Que seis o más Pues por ejemplo, si queremos armas Está muy bien Y además tengo una escopeta Que pues hago dos más de desvío hacia la derecha Cuando ataco a distancia Pues muy bien, está muy bien Pues ya está Pues dicho esto, sacamos los sets Que en principio es casi el de inicio ¿Vale? Y ya está Y ya está Uy, o sea, fue como de... No te has liado el pollito No te has liado el pollito Sí, sí, no, no, sí Le veo con fuerza, eh Pues las que yo para él Pues nada, por dicho esto Sacamos el primer evento Y regla número siete Cardio Pues nada Eh, fase de sets Todavía nos dice Al inicio de esta fase Coloca una nueva unidad Z en un espacio inicial Vacío a tu elección Si es posible Que no es posible Si no, colócalo en el espacio inicial Con la unidad Z de menor fuerza En el caso de que la unidad Z de un espacio ocupado Que no es el caso Pues ahí, ya tenemos una horda ahí Además tenemos Z ¿Vale? Que esto es lo que nos decían también Que aquí podemos ver Que lo que nos dice es Movimiento de presión C Va a salir súper bien, eh Entonces, este Ahora es la unidad más fuerte Se mueve una Y la siguiente más fuerte se movería otra Porque somos tres jugadores Tres menos dos Vale Digo, tres menos uno ¿La horda cuenta como una sola? Eh... Espérate Mira, mira Buena pregunta Vamos a consultar el bar ¿Para qué preguntar? Ya, es que en qué momento ¿Verdad? No hay dudas, no hay dudas No hay dudas No hay dudas Es una buena pregunta Ahí Unidades u hordas Vale Sí, la unidad u horda más fuerte, efectivamente Muy bien Vale, se moverá Bueno, pues ya está Vale Después tenemos 9 y 9 Pues una y una Pues ambas se mueven Sí Esto se hace primero o antes de esto Es al inicio de la fase Ah, vale Hemos hecho lo primero Que es colocar esto Y hemos activado Y ahora ya Se movería Ah, o sea que va Esto, esto y luego esto Sí Vale Está al inicio de la fase Vale Entonces ahora ya Esta se movería una vez Y abre ataque Combate Hacemos 4 contra 9 Afortunadamente Pues bueno, no lo triplica Pues no es el doble tampoco, ¿no? Sí Sí, es el doble Pues es 2 Lo que pasa es que estamos aquí Que... 1 para la derecha Así que... Tira piru Entonces tenemos en ventaja C Ventaja C Ventaja C Vale Uf Uf Que ruina Pues le hacen en ventaja C 3 y se retiran Pues... Esto sería... Se retiran ellos, ¿no? 1, 2 Lo giro Y 3 Ponle un corazón ahí Y se vendrían para acá Ya se va resistiendo Esto sería por allá Porque ya no resisten De hecho están casi muertos ¡Que vienen los zombis! Pero... Ya se ha sido su primera activación Y como estos son 2 Van a rematarles Vale Y ahora ya sí que le saca Eh... Triple Y vale Sería 1 Lo iríamos al... Al doble Venga, dale a ver Pues serían 7 7 que lo hace... Uf Machaca 3 Bueno Eh... Entonces, ahora tiraríamos Por salvación Vamos a entrar a ver Tira de salvación 4, 5, 6 Eh... Sería al centro de la ciudad Y... 1, 2 o 3 Estarían muertos Vale Entonces, por lo menos Vamos al centro de la ciudad Así, diezmados Con el... Un poco doloridos Y bueno, ya que tenemos una horda Que va... Avanzando Aquí tenemos acción Pues tenemos una acción Más luego lo que tengamos nosotros Vale Y ahora ya podemos ver un poco ¿Qué hacer? Vale Eh... ¿Cómo ha puesto esto, eh? Sí, sí Ha sido un primer turno De... De... Muy emocionante, yo creo Bueno Yo me acercaría para intentar contener Con disparo a distancia a esa gente Aunque bueno, en este turno tampoco puedo mover tanto Bueno, sí, yo tengo ahí en tu cuadro, ¿no? Sí, y además yo sé Yo puedo disparar dos a la distancia Yo me podría poner aquí e intentar freírles Yo también puedo disparar hasta dos Sí, lo que pasa es que con un penalizador Sí Eso sí Y... Y... También... Vamos, en el rapiñador yo creo que sería bueno Si fuera colocando para acá Sí Vale, porque también se está a punto Estos pueden disparar estos Para ver si consiguen también Producir el daño Y eso también deberíamos empezar a disparar ¿Estos pueden disparar? Estos pueden disparar, pero tienen fuerza dos Ah Es mejor que llegamos nosotros con fuerza cuatro o fuerza cinco Sí Tú también si disparas a distancia Tú también tendrías fuerza cuatro como yo Pues vamos a mirar un poquito las acciones Eh... Tú te mueves, entonces Vale, me vengo a por balas, ¿no? Venga, sí Uno, dos, tres y cuatro No, eh... Es aquí O sea, esto es la ciudad Ah, o sea, todo esto es la misma casilla Sí Uno, dos, tres y cuatro Vale, vale Y eso sería mi acción Eso sería tu acción Sí, por ejemplo Como una acción Sí, por ejemplo Como quieras Vale Vale, ahora Pues un poquito igual Con esta acción de jugador Yo puedo moverme Uno, dos, tres No sé si quedarme con ellos Te puedes quedarme con ellos Si quieres Tú eres bueno cuerpo a cuerpo Sí Pues lo puedes repetir Pues me quedo con ellos Con mi acción Vale, y yo puedo venir aquí también e intentar disparar Uno, dos y tres Por lo menos me preparo Vale, entonces ahora nos quedan Bueno, las acciones especiales De los de Piru Tendríamos una aquí Y otra acción Aquí en principio gratis Vale, que podemos mover a uno de estos O intentar disparar Yo creo que lo suyo sería Gastar las dos acciones sin disparar Vale, pues si queréis disparad vosotros Y ya está Y ya luego yo busco balas por aquí Mira, a ver, una vez por fase de acciones Puedes usar su ficha de acción de Ciudadela Para dar a otra unidad en el centro de la ciudad Ah, en el centro de la ciudad Vale, vale Un ataque gratis, ¿no? Sí, pero en el centro de la ciudad Pero igual me la das a mí en el centro de la ciudad Y me vengo aquí y disparo ¿Así? ¿Puede ser así? Entiendo Dice que le das la acción en el centro de la ciudad Otra unidad que esté en el centro de la ciudad Claro, que soy yo Sí, pero no vas a disparar, ¿no? Pero me has dado, claro Me la pones aquí Y dice que disparo yo O dispara tú Si tú tienes fuerza 5 Y puedes disparar Lo que dices es que se la puedes dar para que se mueva Claro Con su acción dispara Exacto ¿Vas hablado sobre tu serie? Pues la uso Pero sobre tú en serie Y así ya dispara el serie Pues no sabes, porque él es quien se la lleva La acción Y tú tienes fuerza 5 Y te irías al ataque con fuerza Si sacas un 12 lo matas Vale, se pone aquí Vale, pues ahí Fenomenal Vale, pues Un 4 Un 4 también Un 4 haces 1 Un daño Un daño Un daño Una bala la perdemos también Vale, yo también tenía lo de que se mueve una especie para la izquierda Cuando haya otra distancia Ah, te ha distanciado 2 Sí De 2 Ah, de 2, vale Vale, vale, vale 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 Que ruina Esta ha sido Bueno, pues ha sido la acción gratuita No sé con una, es como bueno Pues una acción gratuita Si Hemos perdido una bala Pero le hemos hecho un daño ¿Tenéis más acciones gratuitas? Yo acción gratuitas No tengo nada Yo tengo una de liderazgo Que le permite a esto Es una acción Que podrías hacer que ellos Dispararan o buscaran Pues... ¿Qué hago? Que disparen A lo loco Tienes que sacar 8 o más Para dañar Como o nada Perdemos una bala ¿Queréis que busque balas? Venga Yo te puedo dar una acción Para que no te des balas Nos interesa Antes de disparar Luego igual tú puedes Luego en la siguiente igual Puedes hacer 2 acción de buscar Vale, pues dispara La acción que no sea un jugador Que dispara Con la Capitana Piesa Y tú sí quieres luego disparar ¿Con la estación? Ah, sí Ah, pero... ¿Tú tienes esto ya? Yo ya lo tienes Esta y esta Eh... ¿Disparar estoy o disparo yo? ¿O disparo tú? ¿Que tú tienes fuerza 5? Bueno... ¿Tú tienes... Tú que tienes 4 a la distancia A distancia Fuerza 4 Pero tenéis algún bonificador de algo, ¿no? No ¿No? Bueno, pues entonces gasto estación Para disparar ellos 6 6 Que serían 2 2 daños Por lo menos a uno de ellos Le podría dar la vuelta Este le da la vuelta Y yo por lo menos No es tan fuerte Bueno, solo es un 8 Vale, no Eh... Si, ¿no? Vale Lo ha intentado otra vez Si quieres Gastamos esta y le disparas Venga, vale 7 7 7, nada Pues otros 2 Bueno, que son 2 No está mal ¿Que hace? Se la vamos a dar a este Que si lo matas lo quitamos Vale Pues... Vale Vale Pues acabo Pues acabo Pues acabo Pues nada Encuentra una cabaña de caza Vale Es los Zed Avanzan estos Que serían 1 Ahí por ejemplo Estos contra el 9 lo triplica Eh... No, porque este se va 1 para la derecha Así que es Zed por 2 Zed por 2 Muy bien 11 Son 2 y 2 Entonces este se le da la vuelta Y a este le pongo 2 Y se retiran los Zed Muy bien, eso es A ver... Aquí no entraréis Y esto ya se va, ¿no? Sí, ya se va, sí Vale Y ahora... Esto es muy bien Entonces escogemos ¿Atacan a los civiles o a ti? A mí mejor, ¿no? Vale Vale Entonces ahora pues sería fuerza No te doblan Son 8, no te doblan Y además... Y tienes más 1 a la derecha Así que... Igual Igual Mete 1 a este Y 2 a este Exacto, exacto Y se retiran Y se retiran ¿Esto va a la bolsa o se va afuera? Se va a la bolsa Ah, no, al cementerio No, al cementerio Somos todos Ah, vale, vale No, lo quedan matado todavía, hombre Y ahora ya tenemos 3 acciones Ahora dice Al final de esta fase Obtienes 2 de munición Sin unidad de jugadores Están en el espacio de campamento Y le ponemos esto Aquí Podemos mandar una unidad, ¿vale? De cualquier... Una unidad de jugadores Entiendo que es una unidad De cualquiera, ¿no? Entiendo, sí Con que haya aquí una unidad Luego... Tenemos esa munición Poder... Poder ir yo con la cales Falta Vale ¿Y cuánto nos dan? Tenemos 3 acciones Y ya está ¿Cuánto de munición nos dan? Nos dan 2 2 De munición Que es lo mismo que si yo busco... Sí, pero bueno Pero... Es que esto hay que disparar, disparar Pero es una acción gratis, me refiero Que en vez de buscar Que me arriesgo a los dados Sí, sí, sí Es una acción, se mueve y se... Sí, lo que pasa es que es claro que el tuyo no saque Vale Porque con 6 o más ya son... Bueno, a ver, ¿qué hacemos ahora? Pues... Habría que intentar atacar a estos a ver si no lo cargamos Le pego Sí, disparale Con migración de jugador Eh... Te iba a decir, disparale con... Bueno, es que igual perdemos... Es que son 2 Es que es un... Es un... Mucho Sí, lo único por perder la bala Pero es verdad que ellos no perderían nada Pero le voy a poner a... A que busquen Si sacan... Bueno... Que no van a encontrar nada Están en una ciudad, ¿no? Tiene que ser 6 o más 6 o más Va a ser una... No van a hacer nada, la verdad Bueno, pero es verdad que buscar sí que se puede hacer porque es gratis Si no disparan Si no disparan Si no disparan Pues estos que busquen Venga Un 4 Nada, es un pan Un pan y un mitad Vale, venga Pam, pam Garita de seguridad Esto no es, ¿no? Esto es un... No Vale, pues entonces le pego un disparo La garita pone cada vez Sí Buf 5 4 1 Por lo menos se... Se quedan así Ha cambiado mucho la película Pues sí, se puede quedar ahí Si lo encuentran Y no Vale Bueno, eso... Pues yo ya dejaría que vinieran Y me olvidaría de ellos Porque yo Si me leo contra ellos Les doblo además Vale, pues si queréis yo busco Sí Intento ganar balas De esta actuación En buscar Pues nada Ojo Ojo desembiente Eh... Que busco otra vez, ¿no? Y bueno, tú Deberías moverte a lo mejor Para posicionarte un poco mejor Para algún lado Puede... Puede mover ahí Yo... Puede aparecer ahí más Pues... Sería 1, 2 En principio esto es lo mismo ¿Vale? 1, 2 Yo estoy diciendo que estoy centrado Centro de la ciudad Cuesta 0 puntos de movimiento Con mi control de tráfico Pero aquí sí me cuesta 1, 2 Me explico 3, 4 Me podría quedar hasta aquí Pero ya me puedo quedar aquí Y coge... La munición Vale Pues eso con una acción Ya está Ya le da la vuelta Vale Puedes buscar otra vez Si quieres, Guille Sí Vale Pues... He gastado una de ahí Y otra vez nada Mucho mejor ¿Ves como sí que podría salir? Sí, sí, sí No, no está mal, eh Bueno, 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 bueno Vale Podemos hacer... Digo, es que yo me podría quedar aquí Para cuando vengan estos dispararles Que yo disparo muy guay Bueno, no tan guay Disparo como si fuese un 5, la verdad Bueno, por el tiempo está bien Vale Bueno, pues aquí Eh... Más cosas También podemos mandar estas para acá Para que vayan apoyando ahí también Es una fuerza 6 Esto es lo que más que solo atacan cuerpo a cuerpo Sí Pues no sé Se puede quedar aquí Hasta que vengan Un, dos, tres, cuatro Se quedarían aquí Sí Sí Sería aquí Un, dos, tres, cuatro Se puede quedar aquí cuando le derroquen Lo que pasa es que aquí Se hace más fuerte Pues un... Sí Pues a ver, sería entonces... Tú le puedes mandar con tu... Le puedo dar un ataque ¿Esto es atacar a distancia? No No A ver, esto se lo ocurre Pero que les puedes dar el movimiento gratis, ¿no? No, este no da movimiento gratis Le puedo dar una acción para mover, eso sí Pero antes no les has dicho que si estaban contigo les dabas una acción No Espera, para disparar Y es el con el Seric El de la acción para una acción gratis es el Seric Como antes te habías movido para luego disparar y eso Pero porque he disparado Se lo ha dado a ti al final lo del... Lo del disparo, sí Bueno, pues eso Bueno, pues eso Que muevan ellas Acción y que muevan ¿Vale? Y luego por aquí... Eh... Nos quedan dos acciones Lo que queráis Pues podemos mover a estos para que ya se queden aquí Podemos volver a buscar Podemos... ¿Vale? Sí A la tercera Venga, a la tercera Toma esto Una bala Una bala Yo tengo eso Ya a veces en la ciudad Añade más uno de las ciudades de buscar de otra unidad De jugador organizada en la ciudad Dentro de la ciudad O en el centro... Eh... En un espacio de ciudad ¿Esto no es un espacio de ciudad? No ¿Cuáles son las ciudades? O sea, la ciudad es esto Un espacio de ciudad es esto Ah... Se refiere aquí Claro Vale Pero entonces... O sea, todo esto hemos dicho que es la misma casilla, ¿no? Sí... Si te das cuenta es cero, uno, dos, tres, cuatro, me explico Es el cero No, pero que yo pensaba que esto y esto sean dos casillas Es cierto que no vienen bien... Yo lo he dibujado mucho No aparece bien El tema del movimiento no aparece Me he dibujado como ciudad Y tampoco he terminado de aparecer Hombre... Yo entiendo que es lo mismo Me enseñan porque es un espacio muy grande, pero bueno Bueno El movimiento no viene, pero bueno Igual búscalo Que igual estoy obcecado con algo y ya está Bueno Sí, sí que es... Es uno distinto Distinto ¿Viene ahí? Sí, porque te viene aquí como espacios de ruta Y entonces te aparecen ahí pa 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 Claro Y este y aquí otro Claro, pero... Está separado Pero es la ruta de los Zed En cuanto ellos ya llegan ahí Ah, vale Ya hay ganas Espacio de ruta Bueno Sí Es el espacio del Zed Me explico, cuando llega ahí Ya ha ganado Vale O sea, que es para ellos Claro Eso de ahí es el... Bueno Sí, bueno Es que van mirando y eso pues lo vemos Bueno Nos queda entonces... Ya está No nos queda acciones Ya está No, los hemos gastado ya Sí, mucho, una y dos Vale, siguiente Asalto nocturno en el bosque Al principio de esta fase Coloca una nueva unidad en el espacio inicial del bosque Ahí Aparecen... Y aquí las unidades defensoras nos acceden modificaciones por terreno Vale Hola Es un poder 13 Y se mueven Pues ya está Dos acciones Uno, dos Bueno, la fase de montimiento Siempre se me voy a hacer eso Y ya está Tenemos dos acciones Así es como está la situación Ah, esto lo hemos hecho antes Que era lo de las botín Eran dos Vale Pues... No voy para allá para intentar pegarle Hombre, eso es cuando viene de aquí La movida ahora es Yo luego puedo intentar Yo llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco Me explico Yo podría llegar hasta ahí también Pero bueno, vamos a intentar también Farmear una O reducir a eso O sea, esto está bastante controlado Vale, vale Pues lo que queráis Mille, ¿cómo lo ves? ¿Cuántas acciones tenemos? En primeros tenemos las nuestras más dos Y aquí tenemos una fuerza 13 Hay mucho bichos, sí Y aquí tenemos una fuerza 9 Esta está más o menos controlada Esta tampoco creo que vaya demasiado mal Y ahora mismo el preocupante podría ser este Pero también esto hay que reducirlo Esta uno para hacerlo más asequible Luego igual me puedo mover yo dos para estar contigo Pero tú puedes venir aquí disponerlo Como te decía, tú te encargas de esa Y yo me encargo de esta Y este dejamos que avance y que se pegue aquí Me muevo ahí, me muevo Y... Esa sería otra acción, ¿no? Sí A ver si dispara Nueve y una bala menos Nueve, que son dos Le hago dos Pues... Por lo menos se le reduce la puerta Bueno, ya está un poco más... Vale Ahora nos quedan por aquí una acción, dos y tres Pues... Pues que... Pues yo voy a volver a buscar Venga Una... O no Sí, una bala Bueno Bueno Esa es la contracción Y yo, ¿qué hago? ¿Disparo? ¿O me voy? Eh... Disparo y cálgatelo Y luego te vas para allá Pues venga, pues disparo Toma ya Bien Con eso seguro Sí Porque está bien el doble de más uno además Pues... Ya está Sí Muy bien Eso sería esta acción Con liderazgo le puedo decir que ellos busquen A ver si sale algo No es nada Pero bueno Y... Por último Con la estación de movimiento pues me lo pongo aquí Para luego venirme ahí a disparar ¿Vale? Vale Muy bien Luego el alcalde te puede dar la acción alterrativa y para He disparado y no hemos bajado de aquí, ¿verdad? Sí, lo hemos subido Sí, lo hemos subido Venga, siguiente La propagación de la enfermedad C Uy, aquí se mueve mucho Ah, pero ya hemos gastado todas las acciones Sí Sí Esto va rápido Al inicio de esta fase roba una carta de destino Coloca una unidad Zed en el espacio inicial de la ruta destinada Pone bosque En el bosque hay que poner una unidad de Zeds ¿Dónde está el bosque? Hay que buscarlo Ruta al bosque Vale Eh... además se mueve dos veces por ahí Esto va a ser... Esto va a ser... Sufres una pérdida de dos suministros y una munición de inmediato Si no tienes lo suficiente como para poder esa cantidad No hay ninguna pérdida adicional Vale Más Más Coloca una nueva... Vale... Durante este turno por cada unidad de cibeles normales que sea eliminada O mandada al hospital tras su tirada de salvación Coloca una nueva unidad Zed en el espacio Donde fue eliminada El límite de agrupamiento se aplica Vale Entonces ahora ya mueven estos Primero Vale... Que incluso podrían salir... Bueno no... Que tiene fuerza dos Que no merece la pena Y luego estos... Activarían una... ¿Que se mueven estos aquí? Estos aquí también Vale... Sería uno y ahora otra vez Estos llegan aquí... Y estos llegan aquí Si pues... Si Se hace así ¿no? Vale... Pues estos son... Super AD por mucho... Por 3 Si por 3 Pero como están de defensa se quedan por 2 Si Menos mal Pero bueno Bueno... Pues eh... ¿Quién tira? Tiro yo Tirarte Venga 7 Que es por 2 ¿no? Pues 0-3 Nos hacen 3 y esa le tira Uno... Dos... Un corazón y... Y por lo menos no se convierten en zombies Exacto Y va para atrás Pues eso sería Muy bien Vale... Pues nada... Tenemos 3 acciones Vale... Pero si estos son... Estos son espacios ¿no? Es lo que has visto hoy Sí... Que te dicen aquí en el centro de la ciudad Puede haber toda la gente que quiera Pero en estos no... Estos si que cuentan espacios también Claro... Pero cuentan como espacios pero de... Sí... De límite... Lo del movimiento es lo que no me termina de quedar claro Claro... Pero si tienen límite... Es un espacio Entonces... Es que no es lo mismo estar aquí que estar aquí Que estar aquí... Por eso... Pues lo digo... Es el dibujo que me has enseñado No sé... Pero eso es de los Z Es del movimiento de los Z No... Otro... Otro... Vienen distinto color... Es el otro tablero es el B Pero vamos... Que te aparece aquí como... Espacio de ciudad... Espacio de centro de ciudad... Y te dice además... Sí... Seguramente venga en alguna de estas... Sí... Pero además él dice... O en ciudad... O en centro de ciudad... O sea que tengo diferencias... O sea que... Vale... De todas maneras... Como te lo usa el alcalde... Esto vale cero... Para el caso estaría bien... Porque no pone que... Te valga cero a ti... Dice que entrar al espacio vale cero... Vale... Vale... Pues a ver... Pues acciones... Que me acerco e intento pegarlo... Sí... Pues con este... Le doy más uno al ataque... Y además... Mejora el combate... Uso... Mi acción... Para hacer... Uno... Dos... Tres... Para quedarme aquí... Para pegarle un tiro... Ah... Aquí reducen uno... Aumenta... 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 Vale... Le pegaría... Y estamos... Sería... Me dobla... No... Esa distancia... Ah... Esa distancia... Bueno... Pues cinco... Que sería seis... Porque me ha modificado el alcalde... Para que sea mejor... Vale... Bueno... Pues te haces un dos... Dos... Pues eso sería... La acción de moverme... Y la acción del alcalde... Vale... Bajo una bala... Dispara otra vez... ¿Has bajado bala? Sí... Ah... Yo no... Bajo otra bala... Y gasto una acción... Para disparar otra vez... Siete... Siete... Es mejor... Tres... Estamos en el seis... Pues tres... Pues... Con este... Dale la vuelta uno... Y al otro no puedes dar la vuelta... Uno... Y le pones dos... Y al otro le pongo dos... ¿A cuál? Da un poco... Casi que... Da un poco igual... A este... Yo creo que es mejor, ¿no? Sí... Vale... Combinación... Voy a disparar... Toma ya... Un 10... Luego tres... Pues... Toma ya... Y ahora... A buscar... Eso soy yo, ¿no? Madre mía... Cinco... Una... Es que, o sea... Tengo una mala suerte... Bueno... Eh... Cojo otra... Sí... Necesitamos bala... Seis... Dos... Una... Una acción, ¿no? Puedes poner a disparar si quieres... No queda una acción... Sí... Si queréis... Pues la instalación... Disparo... Este ya es a cinco... Pero son diez... Que son tres... Son tres... Pues me da... A H le matas... Y le pones dos al otro, ¿no? Exacto... Eso es... Ya está... Vamos a ver... Bueno... De momento... No está yendo muy mal... Dicho esto... Ya está pasando el tiempo... Vale... Siguiente... Asaltos nocturnos y las afueras... Hemos gastado la bala, ¿no? Sí, he dicho que no está la bala... Sí... Sí... Al inicio de esta fase... Vale... Coloca una nueva unidad Z en las afueras... Espacio inicial de las adultas a las afueras... De... Eh... Esto... De aquí... Luego... Coloca una nueva unidad... Eh... Vale... Z... Que serían dos donde haya más... Se moverían los que tengan más fuerza... Sería este... Movería... Pues se pegan... Sí... Y además... Las unidades defensoras no reciben modificadores de puertadeno, ¿vale? De C es... Un 6 contra 7... Es de... No usé el liderazgo para que buscaran, por cierto... Bueno... Es de defensa normal... Ventaja C, ¿no? Ventaja C... Simple... 10... Muy bien... 2 y 1... 2-1... Pues ellos se llevan 2... Y nosotros 1... Supongo que era con este, ¿no? Sí, es con ese... Y se retira... La segunda más grande... No... La más grande... Otra vez... En caso de empate sería la segunda más grande... O sea... Se mueve la más grande dos veces... Claro... Antes era la más grande y la segunda más grande... La segunda más grande... Sí... La unidad C se mueve... 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 De mayor fuerza en el espacio... Sube de C... Más de 2 jugadores... Mueve la siguiente unidad C... ¿Verdacet? La siguiente sería la 5... O la 5... O la 5... O la 5... En caso de empate creo que era la que estaba más cerca del... La más cercana al centro de la ciudad, pues esta, pues esta en combate, fuerzas iguales, aunque yo estoy en defensa, no hay defensa, muy bien, pues es un 8-9, le haces 2 y ahí te hace a ti, 1. Vale, pues yo tiro a ver si, mira, se quedan 1, mira a ver si lo absorbo y no, sufreo, guay impacto. ¡Auch! Bueno, vale. Vale, pues se mueven ahora las amarillas, ¿no? Sí. O pasan más cosas. No, no, no sé, se mueven las amarillas y en dos acciones. Vale. Pues, no sé, yo voy a buscar dos balas. Muy bien. Y no puedo disparar para ahí. Yo creo que estos no pueden entrar, pueden entrar, no, pero gastando balas, no me la pasa, las atacaría yo. Yo podría moverme y atacar cuerpo a cuerpo. Con el liderazgo no les puedes hacer que disparen. Sí, pero gastarían una bala. O sea, lo podría hacer. Pues puedes hacer que avancen. Pero para eso... Es el doble ya. Ellos sacan el doble. Pues espérate, si con el liderazgo... Sí. Que avancen. Una acción. Vale, pues le hago la acción de avance y ya saqué. Y tengo un mana por dos. ¡Ojo! Ya, le haces cuatro. Lo destrozan. Sube de nivel y todo. La, la, la. Vale. Vamos a recuperar posición. Sí, sí. Vale. Y eso ha sido solo tu acción del liderazgo. Sí. O sea, que es que nos quedan todavía. Y bueno, ya había buscado. Vale, pues tenemos, bueno, estos aquí que están defendiendo. Sí, estos aquí porque no me hace la pena que vengan para acá. Porque nos da acá ventaja. Aquí no hay nadie. Esos están muy lejos. Que igual podemos mandar algunos más por aquí para recuperar, pero bueno. Para apoyar. Sí, igual podríamos meter algunos ahí con los otros. Pues aquí tampoco tienen mucha fuerza estos. Ya. Bueno. Me puedo ir yo para allá. Si queréis también. Vale. Porque aquí está bastante controlado. Por eso. ¿Qué hago? ¿Voy para acá o para dónde voy yo? Donde quieras. Sí, para acá. Uno, dos, tres, cuatro. Esto gratis por el local de. Sí. ¿No? Sí. Cinco. Vengo aquí. No. Eh, ¿dónde estabas? Aquí. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Gratis y cinco. Vale. Eso, cinco. Eso es. Vale. Y ahora, pues es que nos quedan acciones. Nos quedan. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro acciones. Vale. Busca, si quieres. Eh, a lo mejor me puedo ir a pegarme con ellos. A lo mejor me da pena. Tú vas a tener cuidado que ahora eres un tres, eh. Sí. Pero si muero aparezco aquí curado, ¿no? Sí. ¿Y me llevamos alguna penalización? No. Si, si recuperas, eso sí, como te saca uno, dos, tres, mueres. Ah, eso es. Es la, la probabilidad. Vale. Pues sí, jugarías con otro héroe, bueno, no pasa nada, me explico, pero bueno. Ahí de un momento voy a buscar una vez. Que igual merece la pena antes de, porque ya está la cosa muy mala. Dos balas. Sí, tenemos un montón de balas, hombre. Le pego un tiro. Eso sí, va con un espacio para atrás. Vale. Ocho, y un espacio para atrás. Estos son, estaríamos ahora mismo en iguales. No, 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 ese es disparo, piru. No, eh, o sea, habéis parado. Sí. Tú haces uno. Vale. Eh, he sacado un ocho, le hago dos. No, porque eres uno menos. No, bueno, tío. Es que ahora eres un tres. Eres tres, y tú eres uno menos. Ah, es verdad. Bueno. Vale, no me da cuenta. Que qué pasa es que bajaría, que te movías y le hacías cuerpo a cuerpo. Ya, pero es verdad que... Sí, sí, no, no. Peor. Pelí peligroso. Vale. Vale, vale, vale. Y si hacemos que... Ah, no, estos no pueden disparar. No pueden disparar. Y es que si avanzan, se va a quedar más reducido. Eh... Tú puedes buscar, si quieres, con un más uno. Si este me da... Si este me da... Te puedo dar disparar. ¿El disparo gratis? Sí. Porque yo me podría venir aquí. Un, dos, tres, cuatro. Y le disparo. Vale. Vale. Bueno, disparo gratis. Un, dos, tres, cuatro. Están las acciones. Y la acción que queda... Está la demunición, eso sí. Siete. Son dos. Le hago dos. Dos. Van dos. Vale, pues ya está. Vale. Bueno, siguiente. Asalto nocturno en la autovía. Se mueven dos. Al principio de esta fase colocan una nueva unidad Z en el espacio inicial de autovía. Esta es una unidad de defensa... ¡Uf! No reciben modificadores por terreno durante esta fase. Así que va a ser complicada. Bueno, vamos a perder a las furias estas. ¿Y qué se mueve? Se mueven dos veces. Esta se mueve en la primera. Y pega. Y defensa normal. Ah, ¿se mueve esta? Y esta. Claro. Sí. Se mueve. Ah, vaya. Siete. Con ventaja Z, ¿no? Que es uno, dos. Luego el C se lleva este. Uno y dos. Y retroceda. Ah, claro. Y entonces este, ¿qué pasa? Ha sido siete, ¿no? Siete, sí. Es ventaja Z. ¿Eh? Vale, retrocedan estos y estos. Sí, sí, también, también. ¿También? Claro. Todos juntos. Vuelven a moverse. Sí. Y ahora, otra vez, ventaja Z. Sí. Ocho. Ventaja Z, que es dos, dos. Luego caen. Dos y este. Y podemos optar que sean estos. Ah, bueno. Es que no hemos dicho con quien de los dos, pero hemos dicho con este, por... Vale. Pues ese cae. Tiramos. Tira de salvación. ¿Vale? ¿Vale? Ahí. Cementerio de animales. Vale, cementerio. Adiós a las furias. Ah, bueno, pues espera. He sacado una chosa que son estos los que se van. Y aquí tenemos una... tropa. Una pequeña hordita. Bueno. Ahora también no están ahí... Vale, pues tenemos una acción. Sí. Aparte de las nuestras. Una acción. Si queréis, voy a intentar disparar para reducirle por menos la fuerza y me intento venir para acá. Venga. Vale. Gastamos una bala. Pues no, parece que no. Cuatro, nada, cero. Agua. Vale. Venga. Eh... Ah, que no te ibas a mover, decías o... Ah, no. Para intentar reducirlos, pero si quieres me vengo para acá. Como quieras. Lo que digáis. Lo que tú veas. Llegaría uno, dos, tres, cuatro, cinco... Aquí me quedaría. Bueno, luego tendrás el disparo guay, si te quedas ahí, sí. Pero luego te lo puedo dar con mi personaje. Vale. Pues venga. Vale, me puedo acercar luego otra vez. Por eso, pues con esta. Vale. Y yo tengo por aquí, me quedan dos acciones. Podría gastar una acción... Bueno, no sé si puedes hacer algo más. Eh, pues supongo que buscar, ¿no? Pues sí. Buja con tu acción. Bien. Toma ya. Yo soy una acción para abrirme aquí. Vale. Porque ahí tengo más fácil el disparo. Hago otra acción para pegar un tiro. 8. 8. Y eso estoy en un 3. Y he sacado un 8. Pues dos de daño. Perfecto. Justo para darle la vuelta. Muy bien. No es mucho. 2. Y podría mandarles a estos al combate. Pues ventaja... Lo... Lo mandas a... A la muerte. Porque no hay que hacer ningún bonificador. Sería... Ventaja C. Tendría que ser. Ventaja C. Para que no le pase nada, tendría que sacar un 12. Saca un 12. Si no mueren. Ah, pues son 2 contra 3. Sería ventaja C. Tendría que buscar algo ahí que sea 0. Vale. Pues entonces... Así que si me das con el alcalde la acción... De esto y... ¿Hay acción? Ya no hay acción. Vale. Para que yo pueda disparar. Lo único que puedo hacer es que estos busquen. Con la del liderazgo. O que se muevan. No sé qué interesa más. No. Lo busquen. Vale. Mira. Una bala. Mira cómo he encontrado jefe. Vale. Pues ya está. Ya está. Muy bien. Pues nada. Siguiente. Justo bajo nuestros pies. Al inicio de esta fase le doy una carta de destino. Hombre algo bueno. Suministro de adrenalina. Ah bueno. Bueno. Juega esta carta durante la fase de acciones para tener 2 acciones de eventos adicionales. Bueno. Eso está genial. Sí. Luego dice. Elige una unidad de civiles o héroes de la ruta destinada. Pero no en el centro de la ciudad. Es decir. En las afueras. En las afueras. Ahí. Luego tiene que ser esta. Pero no en el centro de la ciudad ni en el espacio inicial. Sufre de inmediato un ataque cuerpo a cuerpo usando la columna. Igual que. Y ya está. Tienen unos civiles resistiendo. Dejan de serlo. Así que nada. Ataca. Lo que salga. Igual que 8. Pues uno de daño. Pues uno de daño. Supren uno de daño. Y ya no resisten. Pero es un corazón por ahí. Unidad solo sufre impactos. Pero no se le pida. Luego ahora hacemos el Z de movimiento. ¿Vale? Que es. Digo. De suministro. Perdón. Es el suministro. Es el Z. Este que es el. Colocación de opción Z. Donde haya menos Z. Se coloca uno. Pues aquí no hay. Pues ahí va uno. Y en el siguiente. Ese de 3. Vale. Y ahora ya se mueven estos. Que vienen aquí. Vamos a destrozarlos ya. Vale. Triplican. Voy a poner ya esto por aquí. Y este. Vamos a avanzar aquí. Muy bien. Unce. Muy bien. Pues uno de daño. Que va este. Y se muere. Y estos. Se comen dos. Dos. Bueno. Pues ahí sigue resistiendo. Y se retiran. Muy bien. No. Y se retiran estos. Ah. No. Perdón. Así. Muy bien jugado. Y aquí estos se habían avanzado ¿no? Sí. Vale. Pues eh. ¿Quién combate con ellos? Yo. Sí que es tú. Venga. Vale. Entonces tienes igualdad más uno es ventaja humana. Vale. Y tú tienes la posibilidad de repetirlo. Eso va ya. Tres. Muertos. Muy bien. Muy bien. Oye. No está mal ¿eh? No está mal ¿eh? Bien. Bien. La experiencia de esto. Bueno. Pues ahí ya está. La experiencia de jugar con tus amigos. Vale. Dos acciones. Más luego tenemos aquí. Dos acciones de evento. Vale. Vale. Pues a ver. La guardamos. La guardamos. La guardamos aquí. Eso es cuando queramos ¿no? Sí. Mientras en la fase de acciones. Bueno. Pues si vemos que las necesitamos. Pues lo hacemos. Vale. Bales tenemos bastantes. O sea que yo de momento no buscaría más. Vale. Si el alcalde me da el tiro gratis me puedo mover y disparo. Sí. El alcalde te da el tiro gratis. Pues me vengo ahí y disparo. Con un más uno además el tiro gratis. Genial. O sea que es un 5 ¿no? Pues son 8 con 5. Que son 3. Pau, pau, pau. Ajá. ¿Me pita bala? No. No. Vale. Bueno. Pues esa es mi acción. Bueno. Puede hacerle algún ataque normal si quieres. Bueno. Yo había bajado esto. Sí. Venga. Lo gastamos de aquí. Vale. Si yo tengo más uno ¿no? No. Solo para el ataque. Bueno. Siete. Bien. Son otros dos. Muy bien. Si yo casi te diría que disparas eso otra vez y así nos lo quitamos de encima. Sí. Venga. Con el enzazo que queda. Sí. Espera bien. Muy bien. Bien. Es uno. Perfecto. Vale. Bueno. Pues yo aquí acción de jugadores. Estoy por darles a estos el liderazgo para que busquen. Por si saca el 6. 5. Casi. Encuentran media bala. Media bala. Media bala. Bueno. Ahí todavía hay movimiento. Me explico. ¿Tenéis el más uno ahí? Sí. Sí, por eso. Yo no abandonaría eso. Pues entonces me quedo ahí resistiendo y nos quedan dos acciones por aquí. Busca. Busca. Si quieres ir. Vamos a tener ahí. Siete muy bien. Dos balas. Esa es una de tu sección. Y la otra pues no sé si queréis que movamos algunos de estos para ir a apoyar a algún lado. Y ya está. A ver si tenemos eso cubierto. Estamos... Sí, tenemos dos unidades. Eso es. Vale. Venga, seguimos. ¿Me tomas el pelo? Toma ya. Esto tiene mala pinta. A inicio de esta fase. Todas. Coloca una nueva unidad Zed en el espacio inicial de cada ruta. en cada ruta una. Retira todas las fichas de impacto de las unidades Z. ¿Qué dices? Bueno. Exacto. Esto habría sido el mejor momento, casi. Y luego ya Z. Avanzas. Que son de normales. Vale, vale. Es lo que he preguntado antes de cómo se consulaba la bolsa. Vale. Avanzan todas, ¿no? Sí, las superces están en otro sitio. Avanzan todas. En otra bolsa. Vale. Y avanzan... Sí, pero antes de avanzar todas, primero es Z. Avanza la más poderosa. Las dos más poderosas. Vale, esta que vale... Aquí hay un 7. 8. Avanza esa, 8. Y luego avanza el 7. Y ahora avanzan todas. Y ahora avanzan todas. Vale, pues aquí hay un combate. Que... Más que triplican. Tengo que estar más que muerto. Tierra de salvación. Bien. Bueno. Se te ha quedado ahí. Ahora, amigos. No, le he disparado con la escopeta. Ahora pa, pa, pa. Esto... Madre mía. Esto también está ahí complicado. Vale. ¿Cuántas acciones tenemos? Una. Igual es el momento de... 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 Ponemos otros dos más. Vale. Así, ¿no? Le voy a disparar con la escopeta. Venga. Porque tengo más dos. Vale, vale, vale. O sea que... Le disparo en cinco. Toma ya. Ocho son tres daños. Tres. Un, dos, tres. Y eso ha sido una. Vale. Y una bala. Yo dispararía otra vez, eh. Disparo otra vez. Te doy con combinación, eh. Sí que es combinación. Vale. Pues este muerto. Muy bien. Muy bien. Y esto es una bala. No lo habéis bajado, ¿verdad? No, no. Vale. Vale. Eso por ahí va bien. Yo... Podría gastar una bala y disparar. A ver. A ver si ya lo hace. No. Nada. Vamos con este serpiente. Busco balas. Sí. Vale. Pues gastamos una acción de aquí. Y dispara tú y luego sigues cinco. Una bala. Vale. Pues yo gasto una acción de aquí. Once y una bala. Pues elimino dos. Bueno, hago daño dos. Daño dos. Se da, pues se bloquea aquí. Vale. Intentas otro? Venga. Para cargarte en su unidad. Pues bien. Si no me vas a estar muy mal, eh. 8, sí. Con 8 son 2. Esta se cae. Y esta le hago 1. Vale, vale. Y me quedan por aquí... La acción de liderazgo no lo he usado, ¿no? No. Van a buscar balas. ¿Encuentran una bala? Qué guay. Y me quedan aquí dos acciones de jugadores si no lo he hecho mal. Pues puedo disparar con esa bala que acabo de encontrar. A ver si... Nada. ¿Y qué donación más? Pues... podemos buscar otra vez. Podemos disparar otra vez. Y tenemos que ir por si acaso luego... Dos malas. Seguimos. Llega un héroe. Al principio de esta fase, coge al azar un nuevo héroe disponible. Que será este, el ayudante Smith. Y colócalo en el centro de la ciudad. O en cualquier espacio inicial. Puede abrir por aquí. Por atrás. ¿Qué hace? Porque igual no os interesa. Pues ese es muy parecido al serif. Habilidades. Iniciativa. Lo que pasa es que esa acción la recibe él. Luego voy a escotear. Recibe uno en todos los combates cuerpo a cuerpo. Y luego por cada impacto. Es experto en altos marciales. Como el otro. Este se lo he puesto. Este. Pues bueno. Este puede salir aquí. Y que se puede con estos. Espacio inicial, ¿no? Es en el que sale. ¿Esto es inicial? No, no. Inicial, inicial. Inicio. Ah, de inicio de ruta. Claro. Que llega. Igual estaba ahí en el espacio del zurdo. En el centro de la ciudad. O en el centro de la ciudad. Pues donde queráis. O sea, este. Ah, bueno. Perdón, perdón. Antes de que aparezca. Primero se mueve el norte. Vale, vale. Vale. Autopista. Hay Z, ¿no? Sí, pero... Ah, bueno. Pero sí. De acciones. Luego. Autopista. Vale. Inicio. Esto viene aquí. Y este viene aquí. Aquí combate. Pues ahí en igualdad. Y ahí también. Y esto también se mueve, ¿vale? Esto es así. Vale. Pues primero ahí. Que como está defendiendo tal. Tienen en igualdad. Aquí sí. Sí. Tiras tú. Sí que lo tengo yo. Muy bien. Muy bien. En igualdad. Pues son 2 y 1. No, 3. Ah, no. 2 y 1, sí. 2 y 1. Luego este se da la vuelta. Y este se hace 2. Y se lo tiene. Bien. Vale. Y allí son 10 contra... No sé si meterle yo o meterle a la carnaza. Mete a la carnaza porque va a dar igual. Luego parece el este. Luego lo manejas tú ya. O sea... Pues no sé cómo queráis. Le meto la carnaza y ya está. Sí. Porque le queda uno de vida igual. O sea que es que... Pues a la carnaza. Venga. Pues 10 contra... Triplican. Cuatro. Triplican. Triplican. Tu doble porque tenemos uno de... Que tú luego puedes volver a tirar. Tú puedes... Tú te detienes el peor. Sí. Pero bueno. Luego puedo hacer yo el ataque cuerpo a cuerpo. Vale. Tú te vas para atrás. Pero bueno. Venga. Sí, sí. Hazlo. 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 Porque tú puedes dispararles a distancia. Claro. Pues ataca la carnaza. Venga. 10. Bueno, ya vale. Dos y dos. Pues estos y aquí dos. Y se retiran ellos. Eso es. Toma ya. Vamos que bien ha salido. Este tiro para ver que es donde va. Nada. A lo lleno. A lo lleno. A lo lleno. Y este a la bolsa. Estamos ya en el 3. Vale. Y ahora sí. Fase de acciones. Esto ya queda un poquillo, pero... Que es cuando pasa nada. Lo conseguimos. Entra este. Y ahora. Entra este, el héroe y luego Z. Yo tengo dos. Tú ya no tienes furia que dátelo. Tú si quieres. Ah, es verdad que estos son muertos. Vale. Pero... Vale. Pues dámelo. Pero ¿dónde dejo a este? O sea, ¿dónde le pongo? No te caes. El encendido de la alfía para luego... Redirigirle desde ahí. Sí. Y así le puedo dar la acción de disparo. Si hace falta. Venga. Venga. Vale. Y él tiene su propiedad. Vale. Eso es. Pero este es bueno cuerpo a cuerpo. No a distancia. O sea, también tiene alma, ¿no? Bueno. Sí. Pero su habilidad es que tiene uno ahí. Claro. Lo digo que igual es mejor. Que la metes aquí y que pelee. Claro. Igual es mejor que entre ahí. Venga. Pues que entre ahí. De todas maneras, antes de que entre, este se va a mover. Este va a atacar. Ah, este se mueve. Este ataca, claro. Porque tenemos Z. Vale, vale. Que son también, ese también. Llega aquí. Vale. Vale. Tu hermana es ahí. Ahora en igualdad. Venga. No, perdón. Ventaja C. Ventaja C. Ventaja C. Te duplica. 7. Con 7. Que pasaría. Ventaja C. Son 1 o 2. Te hacen dos impactos y tú lo haces 1. Pues, repito, ¿no? Venga, inténtalo. ¡Pum! Ya. Un once. 2-1. Haces 2 y 1. Venga, a ver si te lo paras. No. Pues no. No, no, aquí. Tira a ver. Ahora si te recuperas. O si sale un 6, lo guardas. Oh, murió Pues llevas los veteranos de la división Ah, entran otros de esos Si no hay héroes, son civiles heroicos Vale, pero esos ya han muerto Eso ya han muerto, si, no, no, es lo que hay Vale Pues nada, vamos a ello Vale, entonces al principio ya está, ¿no? Dos acciones Ya se han puesto las acciones Pues entonces, yo con este puedo moverme para allá para pegarles Pues moverme allí Y tengo... ¿Cuánta fuerza tienen ellos? Ellos son seis Luego es igual Vale, eso que es en igual Pero tú tenías mejorada, ¿no? Por eso, en igual Siete, dos, dos Puedo volver a tirar Venga Vuelvo a tirar Venga Toma ya Toma ya Pues tres Ok, pues voy a tirar Sí Pues uno lo quitaría Dos, tres Y se retiran Para atrás A ver, estos no los pasan Siempre, cuando se retiran los estos van para atrás Vale Muy bien Perfecto, y eso ha sido una acción Además es suya, ¿eh? Sí Es suya Por eso que esas tienen que bajarla en él Vale Yo podría disparar también a estos Los tengo a distancia buena Los tengo a distancia buena Venga, aquí Los tengo a distancia buena Venga, aquí Los tengo a distancia buena ¿Estamos robando o estamos aquí? Seis con cuatro son... ¡Una! ¡Qué poco! Y el arma de fuego, ¿cuánta distancia da? ¿A uno? ¿A dos? A uno Él a dos Y tú a uno Yo podría tener a tres espacios Pero solamente es fuerza a tres Vale Pues estoy mirando Que no llego a ningún lado con las acciones Con la copeta puedes intentar también Acabar con el tuyo ¿Dispara aquí? Sí, ¿no? Si luego buscas a ver si quieres Ocho Ocho O más, además Cinco, tres De la vuelta Vale Yo me voy a quedar con estas acciones mías ¿Vale? Y a ver si sale bien Que creo que me puedo bajar a esos Seguramente Vale Pues sería una acción de inspirar Que da un ataque con más uno ¿Vale? Ahora Esta acción que es de moverse de tres Uno, dos, tres La otra acción Para mover aquí y poder disparar Y hago el ataque con más uno ¿Vale? Que sería Estos dos dados Con más uno Y dice El primer ataque con arma de fuego Que utilices Que esta unidad realice cada turno No cuesta munición Vale Sigue constando una acción Pues sería un seis ¿De cuánto? Es fuerza cuatro Pues... Yo tengo un cambio Bueno, lo he puesto para dar la vuelta Muy bien Será un cinco Muy bien Es la verdad Ahí, pues me quedan dos acciones Yo creo que voy a buscar Sí, pues acá Y uno lo cuesta Ojo de si el pierde Vale Una bala Ahí, poquito a poquito ¿Todo bien? Sí ¿Cuántas cartas quedan? Quedan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y eso sí Seis Bueno ¿A que acaba la noche? Bueno Coloca una nueva unidad En el espacio inicial De la torta de la autovía Las unidades defensoras no reciben modificadores Vale Entonces en principio este Bien aquí ¿Vale? O sea, un por un lado Y luego estas Pues aquí tenemos No, ese no es Es ese Vale Vale, pues entonces el de aquí es triplica Sí Siete Pues nada, este muere Es roza Muere Y ese de allí Es ventaja mía, ¿no? Sí Cuatro contra tres Doce Qué barbaridad Bueno Pues muerto Muy bien Muy bien Ah, a tope, ¿eh? Ese es el héroe realmente Sí, sí Ah, ha venido fresco Ayudante Smith Fresco Vale Que eres un fresco Vale Pues cuatro acciones Dos, cuatro Bien Bien, bien, bien Yo podría también disparar este Y me puedo retirar uno Porque yo tengo esa posibilidad De retirarme tras disparar ¿No? Venga Vale Eso es fuerza dos Nada más Lo explico, Román Pues retirarme Y si hay suerte Pues nada Y ahora ya es aquí Donde podría Ah, vale Ya la vi Sí, la vi Ah, vale Ya la estoy así Ahora ya sé que podría disparar normal Vale Vale ¿Busco? Sí Muy bien Vale Yo voy a usar la acción de este Para disparar Que no gasta bala Vale Vale Es un tres Ojo de serpiente Vale Voy a intentar disparar otra vez Porque ya está acercado desde aquí Vale Vale, sí Igual es importante cargarlo Vale Bien Cuatro, ¿no? Son cuatro Son tres Son tres Vale Pues si quieres disparar otra vez Para quitarnos los de en medio Vale 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 Que nos quedan Bueno, es que nos quedan un montón de acciones O sea que Sí Habría que buscar alguna más Venga Hago una de buscar Sí Bien, dos Dos balas Y a ver Tanto a esos Yo voy a hacer una de disparo A ver si le meto algo Que sea un tres Bien Toma Un once ¿Qué fuerza tiene? Tres Dos Son dos Muy bien Tengo todo aquí Muy bien Muy bien Vale Yo tengo aquí Le puedo pegar un escopetazo a estos Sí Dos daños ¿Eso ha gastado acción o ya la ha gastado al otro lado? Eh, ha gastado Así está bien Vale, entonces ¿qué nos quedan? Dos acciones Dos acciones Y tenemos tres balas Vale, pues si querés puede ser una de buscar y una de disparar Vale Venga Muy bien Y ahora que dispare quien quiera Disparo yo Dispara ¿Quién está más? Dispare él para que no le lleguen ¿Este? Sí, venga Sí Seis Siete Porque a mí si me llegan los puedo retar aquí Vale Bueno, y luego este tiene su acción de Se puede mover o hacer lo que sea Eh Lo dejamos ahí O bueno, aunque sea que se ponga aquí Que tiene uno Sí O aquí Mejor ahí Contra la acción Nos queda una acción, ¿no? Eh, no, no, no No nos queda yo Vale Vale, pues ya está Muy bien Ay Qué emoción Tenemos un interés Explosión en la mina Toma ya ¿Dónde está la mina? ¿Dónde estoy yo? Sí ¡Vamos! Al inicio de esta fase Comprueba el espacio de la mina Cualquier unidad allí sufre un impacto Y tiene que retirarse de inmediato Ninguna unidad podrá entrar en ese espacio Durante el resto del turno Colocar la ficha de no pasar Como recordatorio Si es forzado a retirarse de ese espacio La unidad tiene que retirarse al siguiente espacio disponible Luego entonces tú te vienes para acá Vale, y sufre un impacto, ¿no? Sí O sea, tiro para ver si lo cojo o no Bien No me da Vale Entonces, se mueven aquí Aquí aparece uno Ah, no, espera Yo no tengo eso ¿No tienes eso? ¿Qué tienes tú? No Pero... Es que es poner trampas Pero eso es lo de resistente, ¿no? Lo de... Sí, claro Sí, eso es así Pues entonces sí que me ha dado Ahí tú tenías una cosa para el tránsito Porque no nos está usando No, en... Es cuando uno entre Cuando entra a mí Puede tirar Le pongo eso Vale, entonces... El... La cruz de la montaña Aparecen unos Zed ahí Tenemos que resistir 6, 9 todavía Ah, bueno, sí 5 turnos Unos Zeds aquí A 5 turnos Avanzan allí ¿Lo conseguiremos? ¡No! ¡Chan, chan, chan! Esta es una cosa complicada Que me pego yo o se pegan ellos Bien Esto es igualdad, ¿no? Bueno, estoy en ventaja Si te pegas tú en igualdad Y estarías en ventaja Pues me pego yo con ellos Venga Muy bien Muy bien, muy bien 3, 1 O sea, tú te comes uno, pero... Vale Y ellos fuera Y ellos fuera Pues... Espera, yo Mira, ese tuyo sí que tiene lo de... No, no tiene nada Lo único que tiene es que Cuando tiene que retirarse No se retira Se retira los Zeds Vale Eso está guay Sí 3, 1 Y se mueven también estos Y faltan los de la autopista Sí, eso es Bien, toma ahí ¿Ya está? Sí Vale, tenemos dos acciones Pues... Nada, pues a... Habrá que disparar aquí también, ¿no? Y esas cosas Sí, yo ya no puedo buscar Por... Por... Es que aquí es disparo Solo dos Si te pones aquí Te puedo dar la acción de disparo Vale Que va con un... Pues vengo aquí Con mi acción Pues con mi acción Eh... Ganas un disparo Con un modificado de más uno Vale O sea, en cinco Estás ahí haciendo torreta Seis... Seis... Pues dos Justo para... Es muerto Mira que bien Ahora el mío sí que... Ahora es cuando funciona ¿Me han movido el espacio? ¿En este? Eh... No, pero... Ah, es punto hacia Es punto hacia La verdad es que sí Sí, es todo gratis Vale, entonces... Vale, entonces... Eh... Pues este va a buscar Hmm... Porque no va a hacer otra cosa Si está con seis Pues no, no está con seis Vale, este... Este va a usar su acción Para disparar sin gastar bala Vale Nada Vale, pues a ver O sea, el problema es que este Ya no puedo buscar aquí Y no puede entrar O sea, podría venirme aquí Y buscar ahí Para la siguiente sí Pero la siguiente sí Para este turno Vale Pues nada Lo único que podemos hacer Es intentar pegar un poco Tú puedes buscar Si buscas aquí Como estás en la ciudad Buscas con un más uno Busco Eh... Lo único que hay que vigilar Es este, ¿vale? Vale Porque ahí... Igual podemos mandar aquí A una tropa Que buscas con un más uno Vale, pues me dais Bien Y aquí podemos mandar A una tropa también, ¿no? También Para que lo que lo detenga Vale Lo vamos avanzando Venga, avanzamos una Con una acción De... Seguimos dos, ¿no? De aquí Pues uno y dos Para que retengan un poquillo Y si queréis Usamos... ¿Queda alguna acción? ¿Queda una o no? Eh... Yo tengo aquí una Sí, por jugar Nos podemos dejar aquí Para la ventaja Y ya está Ya está Vale Estos han quedado aquí Muy cerca Eso sí Venga Vale, venga, vale Así Vale Cerebros El turno transcurre De forma especial Primero, Z Aparece en el sitio Donde menos allá Aquí aparece uno Y... Aquí es unidad 8 Unidad 6 Unidad 5 Aquí aparece otra Todas las rutas se activan Y cada unidad C Avanza en espacio Si la activación de la unidad Provoca un combate Que gana Avanza otra vez de inmediato Vale Vale Bueno, pues esta avanza Entonces, esa avanza Esa avanza Esa avanza Y esa es la que puede avanzar de inmediato Vale Y lucharía yo Que estamos ahora mismo En igualdad Y yo gano un nivel, ¿no? Porque... No, o sea Él te está ganando Y ahora estaría En igualdad Venga 6 Ni cero ni calor Uno para ellos Dos para ti Vale Y con dos sería Uno, darme la vuelta Y ponerte otra Y se retiran Se retira él Porque mi habilidad es que siempre se retiran Porque si no Pero ha dicho que como han ganado Se mueven otra vez Pero su actividad es... Ellos volverían Y habría otro combate Abajo, otra vez De inmediato, sí Estamos en doble Que sería... Sub Ventaja suya Ventaja Pues esto me parece a mí 5 es 1 para él Y 3 para ti Vale Y el mío muere Tira a ver A ver Él se retira Porque es mi habilidad Y vive ¿Herido o...? Es héroe para ti O bien Es un héroe Yo creo que sí Es un héroe Creo que aquí los héroes salían bien, ¿no? Sí Yo pensaba que salían siempre heridos Es que como es como un héroe En la... En la inicial En la preparación nada aparece Sí, en el escenario inicial En el escenario inicial En el escenario inicial En el escenario básico Sí pone en los héroes Pero no sé si es héroes de personaje En la aplicación de daños Movimiento, combate La siguiente Sí, en la siguiente Aplicar impactos Aplicar... En la siguiente 6 Con lo que me meten Con fuerza de la UCA Para cualquier unidad de civiles O completar si es un héroe Pero dice cualquier unidad de civiles Estos son civiles Sí, son civiles Pero realmente lo coges Como si fuera un héroe Esa... Cuando no hay héroes Lo coges como un héroe Mmm... No sé yo, ¿eh? Sí, lo pone cualquier unidad de civiles Ya En la... ¿Qué pone en las reglas de la misión? Exactamente Si tu unidad de héroe personal Está en el cementerio Tengo el control de la unidad de héroe O de civiles heroicas Simplemente tal ¿Y en la regla del juego ¿Cuál es? En la de esta misión Que cuando mueren Si mueren un héroe Es un héroe No, no Ese es el que me he visto Antes del básico Es que el tema está Que como tú lo coges como un héroe Pero bueno, da igual Pero si Se pone así Ya está Vale Y vuelve a avanzar otra vez Ya va a avanzar otra vez Lo que pasa es que este Se queda ahí Sí, avanza 3 Pues pégate con esos Que te duplican en este caso Venga, 12 9 11 9 Es igualdad, ¿no? O ya es 1 Es ventaja Pues 1 para él Que se da la vuelta Y este se muere Vale Tira Tira Y la 1 Porque ha ganado Y ya está Ahí se queda Y ahora transactiva todos los Zed Termina este evento Y turn ropa de nuevo ¿Qué dices? Sí El evento rápido Keep calm Y mata Zeds Vale Mueve la ruta del bosque De la montaña, perdón Y estos de aquí Joder Pues a ver Estos Estamos a 3 Están a 2 Aguantamos 3 Bueno Sí ¿Cómo está esto? Más justica la cosa A ver Acciones 2 Al inicio de Zafar Se elige una unidad de héroe del juego Tiene 2 Al atacar cuerpo a cuerpo 2 esto Únicamente durante este turno Solo si es el atacante 2 extra Se le podría poner Que sería como 4 Una unidad de héroe ¿No? Una unidad de héroe en juego Sí No, pero es 2 hacia la derecha O sea, no es como si fuese 4 Sí, es hacia la derecha Es decir, sería esto Más 2 Por eso Cuerpo a cuerpo Sí, bueno Es un poco Vale Pues hay que intentar acabar con... 8 Sería en doble Si yo me acerco sería doble Si esa es mi unidad sería doble Yo estaría aquí Y sería como igual No, pero para eso Pégale tiros Sería mejor Pero sería... Acá Tiene que sacar... Es muy complicado Poder hacer algo Pégale tiros Me tenía que acercar hasta aquí Para pegarle tiros Tú me dabas una acción Pero claro Él te da el tiro con más uno Tú te vienes aquí Le enchufas Claro Y luego hacemos que estos sean los que tienen el 2 extra Para pegarse con ese Eso también Que es... Pone héroe Ah, héroe Una unidad de héroe en juego Héroe Yo no sé Sería este, este O este O el tuyo O este El mío no creo que sea héroe Es que ya No, no, no No Vale, pues ese podría hacerlo Pues sí Entonces lo que pasa es que ese se moriría 1, 2, 3 y 4 Y gratis Y luego 1, 2, 3 y 4 O sea, sería mi acción gratis Y una acción más Para ir hasta allí Pues lo vamos a hacer Venga Se lo lleva este ¿Vale? Vale Entonces Hago mi acción gratis Y llego hasta aquí Y te quedas quieto Ahora yo uso el discurso motivador Una vez por partida Podéis usar tu ficha de acción Discurso motivador Para dar inspiración En un discurso Cada otra unidad del jugador En un espacio de ciudad Recibe una acción gratis Inmediatamente Coloca el ficha de discurso Para... Ahora todos tenemos una acción gratis O sea, yo también tengo Acción gratis Exacto Su acción gratis es venir hasta aquí Y pegarse Y le damos a él, ¿no? El tema del 2 Entonces, ¿este más 1 lo tengo o no? No, porque es en defensa Solo es en defensa Vale, entonces Él me dobla Pero me pongo en igual Y como tengo uno más Pues estoy en ventaja humana Sí, eso es Lo saco ahí 8 8 En ventaja humana Son 3 para él Y 1 para mí Genial Le da la vuelta Y yo tiro a ver si... Y no me lo pongo Bien Vale Vale Y se retira, ¿eh? Vale Ahora, eh... La acción gratis de este Va a ser mover aquí Este también tiene una acción gratis Que tiene que resolver ahora inmediatamente Que me vendré aquí Y ahora dispararé Vale Y este también tendrá una acción gratis Hay que empezar a colocar por aquí, ¿eh? Porque como este gane... Vale Este tiene una acción gratis Que moverse aquí Vale, bien Incluso podía mover aquí si quisiera Mejor, ¿no? No Másimo 2 No puede haber más 2 Dímite de 2 Ah, de verdad Bueno, pues este lo que va a hacer es buscar 5 Tenías un más 1, ¿no? No, no, este no Los demás, él no ¿Qué es lo de turno? Vale Y... Y ya está Ya eran las acciones de turno normales Que bueno, la de disparo Que la tenía que haber hecho Pues... ¿Quién iba a disparar? Tú vas a disparar Pues te la había dado también Vale Entonces Son 10 Y vas con un más 1 al disparo Que son... ¿Está la bala? 5 Pues 3 Muy bien Muy bien Súper limpio Dos limpios esto Muy bien Y ahora por aquí Yo gasto la bala No, no gasto la bala Gasto la acción Para atacar Que lo que no gasta es bala Un, dos Gratis Tres Y podría disparar Seis Y así también En la columna del dos Es un seis Nada Pues me puedo venir aquí y disparar Vale Vale Esas son dos acciones Sí ¿Las hacemos? Te las doy Sí Vale, pues ahí estás No, no, yo tengo una todavía Bueno, igual Vale, bueno, ya están gastadas Vale Pues dispara, gastamos bala Venga Seis Seis Son uno Es uno Vale Vale, entonces yo me puedo venir aquí si queréis Para volver a guardar el sitio Y buscar La acción del jugador Creo que vuelva hasta allá Y nos quedan Dos acciones Vale Pues puedo buscar ¿Qué quieres? Busca Venga Dos balas Y nos queda una acción Disparo yo Dispara tu mejor, sí Porque son los que están más cerca Sí Bien Bien, bien, bien Diez Que son tres Pues Le he quedado en dos Lo único que no hay nadie aquí ahora mismo Sería poner a alguien aquí Sí, yo puedo mover Yo al final me estoy moviendo de cierto para otro Yo no voy a decir que salga una carta de muévete hasta que encuentres a alguien Tú también con otro llegas, me explico Sí, lo digo Que no vaya a ser que haya una carta que te dice Muévete hasta que te encuentres con alguien Ya Siguiente Pues mira Cerebros El turno transcurre de forma especial Cierta Que son Donde haya menos unidades Se genera Uno Y el otro será 4-4 En caso de empate Pues aquí, ¿no? Que yo creo que hay más espacio incluso Vale Todas las rutas se activan y cada unidad avanza un espacio Si la activación de la unidad provoca un combate que gana, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues este viene aquí y yo hago la trampa Bien Vale, pues nada, es un combate normal Es que si no le hacía un impacto y se iba para atrás Vale, entonces hago un combate cuerpo a cuerpo En el que me estaba triplicando así que me dobla Me dobla con 4 Pues me revienta Tienes que tirar por cada impacto No, no, yo me muero directamente No, pero bueno Ah, no, es verdad, tú te mueres Vale, pues tira Bien, apareces Y bien, completo Vale, bueno A ver si es fácil, completo Bien, bien Vale Entonces, él ha ganado, ¿no? Y entonces ha avanzado otro Y entonces ha avanzado otra vez de inmediato Sí, eso es Ahora ese es el mayor Tras activar a todos los Zed Se acaba este turno Y vamos a la siguiente carta de evento Y estamos allá O esto Odio cuando pasa esto Esto suena un poco mal Vale, no Pues ya está Estos Y estos avanzan dos Uno Y dos Bueno, bien, pues Ahora Acción de estrés Espérate Esto es lo divertido Sustituye todas las unidades Z normales En juego con fuerza de tres o menos Por nuevas unidades al azar Por fuerza completa ¿Tres o menos? No, no hay Bien Si no es suficiente el Zed Como para reemplazaros a todos Reemplaza tantos como sea posible Empezando por nada Si la unidad reemplazada Tiene alguna ficha También se descarta Nada Y ahora ya Z Activación Se mueven dos Los dos más poderosos Vale, este de seis Avanza Y el de cinco Y el de cinco O ese o este, ¿no? Este Mejor este para que no... Mejor este que además Le tenemos este aquí en medio Vale Vale, y son tres acciones Y ya está Sí, en medio sería Que se hubiera más cerca de la ciudad Pero en caso de empate Sería uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Es este Ah, vale Pues mueves Pues tenemos aquí la... Y ya... Final No, hombre, pero todavía no ¿Tenemos turno? De verdad, de verdad Sí, sí, sí Tenemos turno, señores Tenemos turno Ya he dicho Venga, es que se acaba ¿Quieres pegarle tú algún tiro? Te doy la acción de disparar O sea... Yo, yo, aquí Eh, pero... Yo puedo venir también aquí a disparar, ¿eh? O tú también, si quieres Lo mismo que... Puedo venirme aquí a dispararle Sí, lo que pasa es que primero igual Buscar Aunque sea en la ciudad Vale Tienes más una además en la ciudad Es una bala solo, pero bueno Vale, entonces ahora Tú me das eso, ¿no? Sí, o si... O a él también Es verdad que él también te dispara Pero él hace más daño, ¿no? Yo disparo con cinco si me pongo así Pues entonces te lo doy a ti Vale Pues entonces Tienes un disparo con más uno además Vale, pues me pongo aquí O sea que disparo con seis Exacto Nueve, tres daños De una vuelta directamente Perfecto Me da bastante más debilucho Vale Y ahora, pues las acciones normales Que si quieres dispararle otra vez A lo mejor podemos gastar acciones Para que le pegues tiros, ¿no? Las damos una de aquí Venga, pegadá un tiro Y una bala Cinco Dos Joder, es que tú puedas muy bien Bueno, pegadá de cinco Y a ver, yo ya me quedo aquí Si entra con la trampa Le mato Vale Así que este ya se puede quedar ahí Sin problemas Yo... Vale, sí Vale, vale, vale Es decir, pero este No creo que llegue Yo creo que esto está bien protegido Y esto estamos aquí Yo es que pondría uno aquí Solo por si acaso O sea, porque es que no sé Como son las cartas El alcalde Venga, pues el alcalde se pone aquí Por si acaso Yo estoy aquí Nada, da igual Ahí mismo Yo lo pondría ahí con dos Tienes dos de ventaja Vale, vale Y ya está Vale, entonces Yo tengo... Yo voy a avanzar con este que es gratis Uno, dos, tres Venga, disparo Fuerza tres O sea, yo puedo... Es fuerza tres Tengo un disparo fuerza tres Vale, pues... ¿Cómo queráis? Venga O... Venga, venga O lo salvamos ¿Qué quieres hacer tú? Y tú tienes una acción gratis Claro, tengo una acción gratis con este Que es moverse aquí Y le pego Pues venga Y estamos en igualdad Seis en igualdad Es... Mierda, uno para él y dos para mí Ja Y quedas tú, ¿no? Uno para él, sí, pierdo yo ¿No te quites? ¿No te quites? Que es experto en la de enmarcelo Ah, es verdad, es verdad Que puedo repetir Pues venga Siete Que es dos y dos Bueno, uno Un poco mejor Y se retira él en vez de yo Bueno, pues entonces Es el primero a ver si me da Que sí que me da Y el segundo Que también me da Tira, ¿eh? A ver si te salvas Pues sí Bien, bien Y vuelves ahí Bueno, pues ahora Te mandamos aquí a pelear Pues también Puedo ir ahí a pelearme Yo tengo... Ah, da igual Aquí queda una acción Nos quedan dos acciones Disparo a ver si hago algo esto Venga, venga O me es complicado Tienen que sacar... No, nos quedan tres Que a él le queda también Ah ¿Cómo por eso? Como queráis, ¿eh? Venga, disparale Ya está, no lo pisen más O me vengo aquí Intento a cargarme ese Disparo, ese está ahí Ese está... Bueno, pues nada Cinco Un Uno, dos Pero daño Bueno, pues ahí algo, algo ¿No pasa algo? Bueno, pone Vale Y nos quedan dos acciones Pues... Gasto yo a caro Yo a dos... A dos... A dos... A dos... A dos no disparo Este se puede mover a pegar a algún lado Eh... Este puede... De la manera de ya Con resistir un turno más Yo creo que podemos Pues ya está No hace falta que hagamos mucho más Que busquen Ah, pero hay que gastarla Podéis buscar Podéis buscar Que tenéis un más uno En buscar El... Si eso que... El que está en el centro de la ciudad Pues que se ponga aquí Por no me asegura una carta Que te diga el que avanza Venga, pues eso es una Y la otra buscamos Venga Con un más uno Un seis Ya está, fenomenal Bueno Última carta De una vez por todas Buenas noches Bueno, al principio aparecen Eh... Mueve amarillo Inicio Mueve amarillo Una O sea, lo muevo Así Mueve, mueve En... Esta A ver, la trampa No Pues hay combate En igualdad Dices No Hay combate en igualdad En cuatro Pues me pega Tres impactos Así que me mata Ahí aparecen Se ha quedado ahí Ahí cerquita Sí Y ahora avanza este Dos veces Que no activa dos veces Si hubiera activado este dos veces Ya Habríamos perdido Pero no ha pasado Ajá Vale Al inicio de esta fase Z Eso es que avanzan Los más fuertes Pues avanza este Y luego avanza este Vale Pues menos mal, eh Me pego yo con ellos ¿Vale? Vale Pues te triplican Pero se mueve una para la derecha Así que te duplican Tres para ti Vale Pues este muere Y estos se retrasan Porque es mi habilidad Vale Pues tira A ver si se muere o no No sé No sé Joder Que poesía Para acabar Hemos hecho un video Que le han estado Si este hubiera sido De otro valor Habría llegado aquí Pero es que Le he puesto la trampa Tres veces Y las tres veces Se ha sacado Sí, sí Es un trancoso, eh Pues nada Esto ha sido Downup de CES Esa es la parte básica Luego se van añadiendo Pues la siguiente Creo que lo que te añadi ya Es los suministros Hay que alimentar a la gente Y luego además Ya te incluye El tema de curarse Y hospitales Y demás ¿Vale? Genial, genial Pues sí Downup de CES Un juego que no de CES Cien Y Nos vemos ¿No? Pues nada Bueno Muchas gracias por ver el video Hasta el siguiente Adiós Chao Chau Chau